Naranana, 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 oh oh, ah, ah Siempre he querido explicarte, eso tan grande que tú eres para mí Al recuerdo cuando llegaste a mi vida Ganando las heridas que tenía mi corazón Tú me cuidaste, tú me ayudaste A levantarme y olvidar todo el mundo Porque contigo encontré un nuevo camino Que te venía, voy de comenzar Tú me cuidaste, tú me ayudaste A levantarme y olvidar todo el mundo Porque contigo encontré un nuevo camino Porque contigo encontré un nuevo camino Tú me cuidaste, tú me ayudaste A levantarme y olvidar todo el mundo Porque contigo encontré un nuevo camino Quisiera que cuando estoy contigo Me iré a tener ya como el sol Guay Todo tiempo cuando hablas Mi corazón queda en tu alma Cuando escuchas tu voz Guay Baby, con tu amor me salvaste De ese abismo profundo Que contigo encontré un nuevo camino Que contigo encontré un nuevo camino Conmigo Princesa y me dejaste Yo lo dejo todo por ti Renuncio a todo por ti Contigo tengo todo el mal Si quieres que te ame Si quieres que te ame mi muerte Yo lo haré Princesa quiero que el mundo sepa Que te amo como nadie Porque te amo como nadie Porque te amo como nadie Porque te amo como nadie Que te amo como nadie En tu amor Como tú no hay nadie que me llene Yo no puedo Sentirte respiro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!